La última noche La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo Llevo clavada como fiel testigo Aquellos momentos en que fuiste mía Tengo que olvidarla por mi bien ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo Y la última noche que pasé contigo Y aquellos momentos en que fuiste mía Tengo que olvidarla por mi bien 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! La última noche que pasé contigo Y será olvidada pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi vida es así La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi vida es así ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué? ¡Aplausos! ¡En esto sí que es una burga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!